Vaya, mira que llegué otra vez Si señor, llegué otra vez Nos venimos con un video espectacular hoy en Rocky te lo cuenta Los premios Guasamalleta de oro que vamos a entregar, nada más y nada menos A la gente que ha protagonizado los escándalos y los cachos e infidelidades En el año 2022 o en lo que ha corrido en estos últimos 365 días Corazoncitos ocupados, hoy en Amor y Amistad le vamos a brindar este especial Que habla de eso, de cachos Si señor, una respuesta es lo que quiero yo Hoy en este video que quiero que vean y disfruten con la mejor música Y los mejores casos de infidelidad en el ámbito político, deportivo, de celebridades, del periodismo Y en fin, en todos los casos cuando uno u otra le dijo a su compañero o amiga Pero antes mis queridos amigos, antes queremos decirle a todos ustedes que si, que se suscriban a mi canal Denle manito arriba si les gusta el tema, denle en suscríbete y también en las campanas denle todas las notificaciones Nos vamos, nos vamos de una vez con los premios Guasamalleta 2022 Guasamalleta de oro a los infieles y cachones Y si no quiere llamarles cachones porque usted es una persona que tiene oídos sensibles a cierto lenguaje Que manejamos aquí en el canal, entonces digamosles que no infieles sino que quisieron echarse Una canita al aire, nos vamos con los premios Guasamalleta de oro Aquí los primeros nominados a la categoría políticos cachones Hassan Nassar, nada más y nada menos Hassan Nassar, el famoso Abdul Amin Hazar Abdul Benjadam El Ami Este descendiente de Sirios Palestinos, periodista, ex consejero de la Casa de Nariño Recientemente se ha visto involucrado en un escándalo donde le pegó cacho Así literalmente hablando a su esposa Nada más y nada menos que con la ex consejera presidencial para las regiones del gobierno de Duque María Paula O mejor dicho, Ana María Palau Otro nominado, otro turco perro como Hassan De esos que vienen por allá de tierras de Medio Oriente Otro turco perro nominado al echar Y Aida Merlano en su amor imposible de compra de votos y demás En Barranquilla Sí señor, Aida Merlano Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Más nominados, nada más que Iván Duque Corrieron bolas de que le fue infiel a su esposa A María Juliana Le fue infiel con otra María Pero María Paula Duque Perdón, María Paula Correa Nada más y nada menos que su secretaria privada Que se supo por allí Que andaba por ahí echando una canita al aire El famoso ser Duque Más nominados hasta ahora aquí en los premios Guasamalleta de oro a los cachones Iván Duque El ex senador corrupto Mario Castaño Culpado por las autoridades colombianas De manejar coimas, contratos Manejar también nombramientos de amigos, encargos Este señor no se conformó con ser infiel Y ser corrupto o ser corrupto No se conformó con ser corrupto Sino también infiel e involucró tanto a su esposa Y también a su novia En este caso digno de un político colombiano Corrupto e infiel Nada más y nada menos Sí señor Y el ganador o ganadora es Por supuesto que Hassan Abdul Amin Benjálamel Amin Al-Mohabana Y coge que te peo Hassan Nazar El hombre que protagonizó los cachos más sonados de la política colombiana Que cogió la casa de Nariño al parecer de motel Con otra ex consejera de duque Ana María Palau Ganador del premio Guasamalleta de oro Hassan Nazar Y seguimos con estos premios Guasamalleta de oro Con otra categoría importante de nominados O con nominados a la categoría Cachos musicales Los nominados son Nada más y nada menos Que la cantante Barranquillera Shakira Y su español Gerard Piqué Y la mamarracha aquí fue Shakira Porque al parecer el tipejo Ya había cogido otros caminos del amor Con una Con otra española Otra mujer más joven Que la Barranquillera Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Más nominados Nada más y nada menos Que Karol G Si supieran que está hecha Con al aire una carita Aunque dice Karol G Que se separó en buenos términos de su novio Siempre quedó por ahí ese manto de duda De que el tal Anuel La había cambiado por otra Y efectivamente Supuestamente La cambió por la tal Yailin La más viral A la que también Anuel Le ha sabido poner los cachos Con otra personaje Pero este es otro cuento Que se lo echaremos otro día Porque tenemos Más nominados en la categoría A premios Guasamalleta de oro En la categoría Cachos musicales Que es lo que hace que uno sea un mamarracho Solo cacho Solo cacho Solo cacho Cristian Nodal Otro personaje Que no es colombiano Pero el hombre Aquí se mueve como pez en agua dulce Con sus canciones Y un ídolo Dentro de la música popular Y también está En esa categoría Dice que Fue puro rumor Que no fue cacho Que le metió a Belinda Pero al parecer El hombre como que se fue de cacho González Con Belinda Más nominados en categoría Musical Premios Guasamalleta de oro Para Jesse Uribe Este es un clásico Este no fue este año Pero aquí se lo recordamos Y si ustedes quieren incluirlo Voten A ver si quedan como ganador Jesse Uribe Y Paola Jara Y El ganador o ganadora es Por supuesto Que Shakira y Piqué La novela Adelante Más nominados En esta entrega De premios Guasamalleta de oro Nos vamos con la tercera categoría Que es Cachos De celebridades Los nominados Epa Colombia Con su novelón de amor Con Diana Celis Que supuestamente La novia le pegó cacho Y ella Definitivamente No fue más Con esa relación Cuando le regalaba Carros Regalos y demás Todo eso pasó al olvido Porque ella se metió Con Carol Samantha Una nueva Celebridad De las redes sociales Y Al parecer Ya va viento de poco Su relación Pero no puede negar Que sufrió Por los cachos Que le metió Diana Celis A Epa Colombia En esta modalidad Premios Guasamalleta de oro Modalidad Nominados A cachos De celebridades Y deportivos Más nominados Más nominados Melisa Martínez La periodista deportiva Que se casó Que se casó Con este señor Matías Meier El jugador uruguayo Del Santa Fe Que ahora dicen Que la cambió Por una Joven periodista Un matrimonio De cinco años Una relación de cinco años Se acabó Se acabó abruptamente Porque la ha sabido cambiar Más cachos En Colombia Más cachos Ajuiciate Mijo Ajuiciate Mama Ajuiciate Mama Porque el juicio Porque el juicio Muchacha Más nominados Más nominados En la categoría Deportivo Y celebridades Al premio Guasamalleta de oro Como el cacho Más sonado Más nominados Sí señor Carmen Villalobos Nuestra bella actriz También dice Que había rumores Que se habían separado Del marido Sebastián Caicedo Y decían Que era algo De mutuo acuerdo Pero no Al parecer El hombre también Aplicó la misma La del banco ganadero Cacho Tras cacho Y se le metió Con una joven Disque Sara Montoya Un influencer Oiga El cacho está bajito Cuídese Cuídese Esta vaina está grave Más nominados A los cachos Internacionales En el fútbol Francesco Totti Ya confesó Después de un tiempo Porque fue que se enamoró Su esposa Y fue porque A esta muchacha Le salió infiel Le salió Más cachona Que el banco ganadero Hombre Pobre Totti Hombre Un gran estrella Del fútbol Y selección Italia Jugador de la Roma Es nominado también Al premio Guasamalleta De oro Al cacho Deportivo Y celebridad Más sonado De 2022 Si señor Y El ganador O ganadora es Por supuesto Que Epa Colombia Se ha ganado Esta Guasamalleta De oro Por esta historia De amor Con Diana Celis A Epa Colombia Que le gusta tanto La harina El maíz El trigo Para hacer arepas Arepuelas Y demás Le caería bien Esta Guasamalleta De oro Para que Ven Ven De la monta Mija Ay mi hija Ay mi hija Ay mi hija Están celebrando Están celebrando Con nuevas parejas Ellos felices Pero apenas hace un año Le dijeron Te amo Te adoro Feliz día de amor Amistad A otro Que ya no está En sus En sus brazos O en sus afectos Amorosos Y que estarán También con otras parejas Me imagino Quedando Por ahí Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Bueno Por el chiquito Es que le van a dar A más de uno Por ahí Será que Jopoloco Aquel Que anda hablando Mierda En el congreso Le darán su regalo De amor Amistad Una Guasamalleta Como esta No lo sabremos Amanecerá Y veremos Porque este video Como dijo Quinito Méndez ¿Sí? Usted sabe como dijo Quinito Méndez Bueno señor Esto se acabó Así que Nos vemos Espero que se hayan reído En este día De amor y amistad Con la desgracia ajena ¿No? Aquí nos caracterizamos Por reírnos Por la desgracia ajena Porque el día Que yo esté en desgracia También se van a reír De mí Entonces hay que picar adelante Hay que picar adelante Con el que pega Cacho adelante ¿Cierto? Porque todos hemos sido Víctimas De esta maldad Del cacho De la infidelidad De la traición Y hoy día de amor y amistad Qué mejor día para recordar Y darle estos premios Guasamalleta de oro A los mejores cachones A los cachos más sonados Los que se ganaron el premio Disfrutenla Frotensla Introduzcanse este premio Por donde quieran Y dejen de estar jodiendo Y molestando a la gente En Colombia Yo soy Rocky Rodríguez Espero que roten el video Lo compartan en Whatsapp Redes sociales Y en sus grupos En todas partes Para que la gente se ría A costilla de esta gente Que dice ser celebridad Pero realmente Lo que hacen es el ridículo Chao Seamos amantes Me llamas un ratito A mi de cara